¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, bien tenemos aquí un nuevo gameplay, en este caso nos encontramos en Forza Horizon 3 Y bueno, hacía tiempo que no subió este jueguito, subió muchas reproducciones por así decirlo, el último y primer vídeo que hice de esto Porque fue unas carrerillas ahí con saltos bastante épicas en la nieve Y ahora aquí nos encontramos con este pedazo de coche y nos dirigimos a una carrera de campo a través, ¿eh gente? Ya sabéis, el primer y único vídeo que hice de esto empezamos aquí con lluvia, hoy es un día totalmente diferente, soleado Y apetece, apetece pegarse aquí una carrerilla, por favor ese Ford que se quite del medio Venga, vámonos por aquí tío, ya sabéis, esto es Australia, se conduce por la parte izquierda Así que nada, todo aquel que sea por ahí tío, me está pegando unos tironcillos de vez en cuando al juego Y eso porque lo acabo de encender y hacía tiempo que no jugaba, con lo cual la memoria caché y todo eso está un poco ausente Mira, mira, esos quad, bueno esos buggy mejor dicho, esos cochecitos son mis preferidos para este tipo de carreras Así que vamos a tener que meternos ahora, madre mía este derrape que bonito me ha quedado, chaval Madre mía, vale, 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 me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo, vale Estamos a 6,3 kilómetros gente, vamos a ver si no nos queda un gameplay muy largo Y simplemente nos hacemos ahí una carrera bastante épica, bastante épica Estoy yendo a todo lo que mete el coche, eh, la verdad, condiciones atmosféricas ahora mismo Perfecta, compañeros, de hecho ya estáis viendo aquí como me pillo las curvas sin ningún tipo de complicación Como me venga alguno por dirección contraria, la hemos liado, vale, cenizan fuera Vámonos por aquí, vámonos por aquí, vámonos por aquí, vámonos por aquí Aquí no va a hacer falta que haya ningún derrape y nada, no, el juego se ve perfecto gente Y además con el programita este de OBS que utilizo para los streamers estoy utilizando también para el tema El tema de otros videojuegos y yo creo que estoy bastante contento Porque me está dando unos 60 FPS reales que yo juego a más de 60 Pero, ahí tío, perdí los puntos y perdí el retrovisor izquierdo, gente, perdí el retrovisor izquierdo Así que nada, vamos por aquí, esto es campo otra vez, no, jaja, no, esta no es la carrera, gente Nos estamos dirigiendo hacia el evento y no llevo precisamente el mejor cochecito para hacer este tipo de historias Esto aquí gira a la izquierda, con lo cual vámonos ya por aquí En el aire esto vuela que flipas, pero el problema está en que es muy bajo Y en la zona de agua se me complica un poco bastante porque se me ralentiza un huevo Porque está continuamente friccionando su linda carrocería contra el suelo Y nada, por aquí esto es una curva izquierda, ¿no? Vale, vamos a ir por aquí ya que tenemos un coche de carretera Podría trochar, pero ¿quién dice que no vamos a tromparnos contra un árbol? Y a perder el tiempo, vale, estamos llegando ya a la zona de ciudad La carrera en teoría es por aquí, paraíso surfista, claro que sí, compañero, venga, vámonos El DLC de nieve lo tengo ya prácticamente hecho, gente Si os molaría ver también el tema de los Hawk Wheels y demás Solamente tenéis que pedirlo, ¿eh? Lo tengo por ahí también ya preparadito y ya sabéis Una carrerita de vez en cuando no viene mal a nadie ¿Por qué? Pues porque cambias un poco, ¿no? Tanto shooter y tanto demás, gente, pues de vez en cuando casi que apetece Apetece cambiar un poco el tercio Así que nada, por aquí, tío ¡Ay, qué lástima! He chocado con él, tío, me iba a quedar bastante guapo eso Me iba a quedar bastante guapete eso, tío Venga, vámonos por aquí ya Vale, 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 vale A medio gatillo, ¿eh? A medio gatillo, gente Me molaría pillarme también ahí... Espérate, espérate que estamos aquí ya, loco Pillarme un volante, tío, y jugar al Lee Racing y demás Vámonos por aquí, campo otra vez Crear evento, exhibición, vale, pues exhibición Pues, vale, ahí tenemos el 4x4 ese Vale, nos pillamos aquí el 1 Solamente tenemos este, tío, de verdad, no podemos comprar otro, tío A ver que está guapo, ¿eh? Venga, va Vámonos por alante, vámonos por alante Eh, nieve, tío, no Eso es un DLC y aquí no hay nieve, loco Venga, vámonos para allá Sincronizando trivatares, 8 de 10 Nos hemos juntado ya aquí todos Vamos a ver si le damos un poquito de caña a esto, ¿no? Vale, campo otra vez, City Fields Estamos aquí todos preparados como si esto fuese la salida del Dakar, ¿sabes? Que el primer día siempre sale en una ciudad y demás Es todo bastante limpio, bastante épico Eh, tuneo Tuneo, tuneo, tuneo Yo lo veo bastante bien, ¿no? 130 de velocidad punta Vale, inicio Vamos a ver si le damos un poquito de caña Estos colores, me encantan, vale De centro no quiero, tío Ya sé que para el tema de... Madre mía, tío ¿Soy el que menos corre o qué? Aquí, chaval, flipas Vale, vale, está el suelo mojado, ¿eh? Hay que tener aquí un poquito de cuidado, ¿eh? Hay que tener aquí un poquito de ojo Esta es una carrera de campo otra vez Con lo cual aquí no va a ser tipo... Circuito de estos que hay tres o cuatro vueltas Y... Madre mía, esto es por una ciudad, tío Estamos reventando aquí la ciudad No, chaval, lo siguiente, venga Hasta luego, nos vemos Dale, caña, loco Vale, 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 vale Con un poquito de tranquilidad, ¿eh? No hay prisa No hay prisa Estamos reventando esto como si fuese... Me siento como si fuese un coche de golf, ¿sabes? Pensando por estos céspedes tan bonitos, tío Cuando realmente es un coche ahí mazo épico Para llevarlo por campo otra vez, tío Y está siendo esto lo que no parece, loco Va, quitaros del medio, hombre ¡Quítense del medio! Vale, vale, hemos perdido ya la cosita esa de la izquierda, ¿eh? El protector de las ruedas Así que vamos a tener un poquito de cuidado No queremos pinchar nada Ni romper nada tampoco Y... Vale, curva, 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 curva aquí o qué? Vale, vale, vale Tampoco es tan chunga, ¿eh? Tampoco es tan chunga, vale Uy, 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 uy Uy, 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 chaval Vale, vale Espera, espera, espera Derrape, derrape, derrape Vale Esto se agarra bien aquí, ¿eh? Se agarra bien aquí No es el Ferrari que teníamos antes Jaja Venga, vamos a darle caña a esto Vale, esto que es un salto aquí todo sospechoso, ¿no? Y después del salto que hay una curva en algún lado Que nos conocemos ya Que nos conocemos ya Y es como que te dicen Eh, ahí hay un salto Acelera, 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 ¿sabes? De repente hay una curva que flipas a la izquierda Y te has matado Y te has matado Venga, vale, vale, vale Así somos capaces de sacarnos la carrera Sin tener que utilizar ninguna vez el flashback, ¿vale? ¿Qué es el flashback, Talen? Pues lo que tienen los juegos de conducción Que retrocedes en el tiempo Y te da la oportunidad de rehacer Ah, casi me salgo, tío De verdad, esto está siendo caótico, ¿eh? No sé por dónde tengo que ir, loco No sé por dónde tengo que ir Y eso que está en la línea azul, tío Pero de vez en cuando se pierde Porque tampoco es que lo tenga yo puesto aquí en fácil, ¿sabes? Es como que desaparece al llegar a una carretera o algo, tío Pero vamos, que ya me dirás tú cómo veo yo aquí la línea azul Detrás de todo esto, tío Venga, va Nos estamos quedando una uva sana, ¿eh, peña? Vamos ahí Yo no sé esta gente cómo puede soportar Que pilotos como yo Madre mía Vale, 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 vale Sin ningún tipo de complicación Sin ningún tipo de complicación Se complica esto, ¿eh? Flipas, ¿eh? Vale, vale, madre mía No hay ningún tren por ahí, ¿no? No hay ningún tren por ahí Vale, 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 vale Vale, venga, vámonos, vámonos, vámonos Parecemos el cortacésped, gente Somos los cortacésped Los jardineros Venga, vámonos Vale, vale Puede ser que haya algún salto sospechoso por aquí delante Ya estoy viendo yo una curva derecha Eh... ¿Indicativo de que atravesamos carretera? Sí, atravesamos carretera Y nadie se ha chocado con nosotros Vale, vale, vale Esos árboles ahí están muy mal puestos, ¿eh? Y los tengo pegados, chaval Y los tengo pegados Y está lloviendo, tío Madre mía, como hay algún tramo de carretera Ya está, aquí está el tramo de carretera, tío Aquí está el tramo de carretera, siempre igual Vale, vale, vale Este es el final Este es el final Vamos a meter aquí un derrape Y... ¡Uy, va, chaval! Qué bueno, qué bonito, tío Primera posición, ¿vale? Pues nada, gente Un vídeo rápido Un vídeo ágil Ya sabéis que me molan a mí estas cositas Madre mía Atómica banana, tío Claro que sí, hombre Claro que sí Pues nada, peña Que los acabamos de reventar a todos Venga, vámonos ya aquí Reiniciar, no Continuar, sí Venga, va, gente Nos vemos en el vídeo de mañana Ya sabéis, bienvenido a todos los nuevos Si eres recién llegado Coméntamelo Y saldrás en los saludos del día de mañana Madre mía Qué de pasta Tengo ya casi 3 millones, tío Venga Pásalo muy bien con los videojuegos